La leyenda viviente Me encantaría verte sudar Los dos envueltos hay que llegar A la disco nunca parar Sentirte es lo que anhelo Resistirme inclusive será De la manera que no lo hace ninguna lo hará Me acostándose en la pared Sigue provocándome Bien suelta Te envuelta Ella es extrema, controla el sistema Supreme, envuélveme en tu esquema Entra a la disco y es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras y yo también Besándote te quito buen sostén Quéntame, bésame Tú sabes que controla lo que cien Resistirme imposible será De la manera que no lo hace ninguna lo hará Me acostándose en la pared Sigue provocándome Bien suelta Bien suelta Bien suelta Bien suelta Hola, yo noch qué no lo hace Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Levanta la mano Y dígit a mi bebé Oh, 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 oh Oh, oh, oh Padió la pena esperarte Hoy Me encantaría verte sudar, todos he muertos, hay que llegar A la disco nunca parar, sin díselo